En este vídeo vamos a estudiar Marlab. Marlab es la herramienta que vamos a utilizar para estudiar los sistemas de control. Aquí tenemos el icono de la aplicación ya instalada y haciendo doble clic abrimos directamente la aplicación. Esta es la apariencia de la aplicación ya abierta. En primer lugar decir que Marlab, su nombre viene del acrónimo Matrix Laboratory, laboratorio matricial, ya que inicialmente su kernel estaba constituido por un conjunto de funciones para manipular matrices. A día de hoy es un lenguaje de programación dentro del entorno muy completo y el lenguaje de programación es muy parecido a un lenguaje C, es decir, es un entorno de programación de alto nivel. Incluso incorpora una gran cantidad de librerías aglutinadas en toolboxes, paquetes. Y además, algunos de esos paquetes permiten programación de tipo ya gráfico avanzada. Bien, pues vamos a describir las zonas dentro de esta ventana. Empezamos por la ventana, por la parte central. La parte central es donde se van a meter el conjunto de instrucciones a programar, que van a constituir parte de nuestro programa. Se viene la ventana de comandos. En la parte izquierda, perdón, en la parte derecha, tenemos la ventana asociada al espacio de trabajo, zona donde se almacena nuestros objetos y variables construidas. Y en la parte derecha tenemos el directorio de trabajo, el current folder, directorio carpeta de trabajo. Además, en la parte superior tenemos un conjunto de tres lengüetas y en cada una de ellas tenemos un conjunto de iconos. Vamos a empezar a describir una de las porciones donde tenemos esos iconos. En concreto, vamos a estudiar los iconos dentro de la zona de environment, entorno. Ahí en environment podemos configurar el layout, la configuración de las ventanas de trabajo. Podemos obviar alguna de las ventanas de trabajo. Lo vamos a dejar como estaba. Hemos restaurado el espacio de trabajo. Podemos cambiar también las preferencias de nuestro entorno de programación. Hay una gran cantidad de parámetros a configurar. Lo dejamos como estaba inicialmente. Y luego también podemos incluso configurar y cambiar el directorio de trabajo. Podemos seleccionar, incluso crear, borrar los nuevos directorios de trabajo. Vamos a dejarlo como está. Y en concreto, el directorio de trabajo en el cual estoy yo trabajando es a partir del disco duro C, carpeta users, subcarpeta carlos, subcarpeta documents, subcarpeta matlab. Bien, pues vamos a meter directamente instrucciones. Vamos a programar un número entero. Y a ese número entero, como variable n, le vamos a dar el valor 3. Si no ponemos punto y coma, automáticamente el resultado nos lo muestra en la pantalla. Sin embargo, si ponemos un punto y coma al final, el resultado no nos lo muestra en la pantalla. Ya hemos construido y definido la variable n. La variable n en el espacio de trabajo la tenemos aquí descrita. Con su nombre, el valor que tiene. Y si es un vector, pues nos determina, también nos permite calcular cuál es el valor mínimo y máximo. Seguimos, seguimos, ahora vamos a definir, por ejemplo, un número complejo, C sub 1, sin más que definir la parte real más 2 y la parte imaginaria de 4j. Definimos ahora el número complejo C sub 2 igual a menos 3 más 7j. Y ahora incluso podemos hacer el producto de ambos dos y guardarlo en la variable C sub 1, 2. Si queremos ver el resultado de esa variable C sub 1, 2, con la función disp, es una función que admite como parámetro un único parámetro que es el objeto que quiero visualizar en la pantalla. Ese es el resultado de operar o de calcular el producto de C sub 1 por C sub 2. En el espacio de trabajo vemos que esa variable C sub 1, 2 está aquí almacenada. Si hacemos doble clic, directamente nos aparece una nueva ventana, que es la ventana asociada a la construcción y manipulación de variables. Nos dice que este objeto tiene como valor, como primera celda o primera fila columna de esa posible estructura matricial, tiene valor menos 34 más 2i. Vamos a cerrar este entorno de trabajo. Eso mismo lo podríamos haber hecho dentro de la zona de iconos de variables, directamente pulsando en Open Variable y abriendo la variable C sub 1, 2. Por lo tanto, esta zona de variables, menús y iconos de variables, nos permite manipular todo tipo de objetos variables que estemos aquí. Manipular, quiere decir editar, borrar, insertar, etc. También lo podemos hacer dentro de la ventana de comandos con comandos específicos para ello. Vamos a seguir añadiendo instrucciones. Por ejemplo, ahora vamos a añadir una instrucción que nos defina un ángulo alfa igual a pi sextos, donde pi es una constante predefinida, que lógicamente equivale a 180 grados. En esta instrucción nos metiría un comentario. Si queremos meter un comentario en la instrucción, ponemos la misma instrucción, el símbolo tanto por ciento, y eso lo interpretará como comentario dentro de la instrucción. Si queremos calcular ahora el resultado de multiplicar n por alfa, pues lo podemos hacer a modo de calculadora, y ese sería el resultado. En este caso, como el producto de esos dos valores no lo ha guardado en ninguna variable, lo ha guardado él automáticamente en una variable predefine xamans, que almacena siempre los últimos resultados computados, en este caso, que no hayan sido asignados a variables. Vamos a definir una nueva variable, que sea de tipo cadena de caracteres, cada uno, y las cadenas de caracteres se definen entre comillas, comillas simple. Vamos a definir también, por ejemplo, ahora una matriz, una matriz de 2x2, donde en esa matriz de 2x2 vamos a meter cuatro componentes. La primera componente, que sea el resultado de aplicar la función coseno al ángulo alfa. En este caso, cos es una función predefinida que calcula el coseno de un argumento, y ese argumento que le hemos metido nosotros es el parámetro alfa, que le hemos calculado antes como pi sextos, que será 180 entre 6, 30 grados. Lógicamente el argumento lo hemos metido en radianes, que es como admite los argumentos las funciones trigonométricas de Maglar. Haremos lo mismo con la componente segunda de esa primera fila, en este caso calculando el menos seno de alfa. Vamos a hacer ahora lo mismo con otras dos componentes de la segunda fila. La primera componente de la segunda fila la calculamos como el seno. En este momento estamos viendo que la ayuda es automática, nos permite obtener información de qué es lo que está pidiendo esa función. Incluso aquí podemos buscar y pedir y solicitar más información de esa función. Yo en concreto voy a meter la variable alfa. Y en una misma línea puedo meter incluso dos variables, dos instrucciones. Voy a, en este caso, a la variable r sub 2, 2, definirle el coseno de alfa. ¿Qué hemos hecho? En esta misma línea meter dos instrucciones. Todas estas variables que vamos generando, construyendo, las tenemos aquí en el espacio de trabajo. ¿Qué queremos ver? ¿Cuántas variables tenemos a través de línea de comandos? La instrucción hu. Nos dicen las variables definidas en el espacio de trabajo. Si queremos ver en concreto más detalles de esas variables, pues aquí lo tenemos. Nos está diciendo que todas estas variables con este nombre, la última r sub 2, 2, tienen este tamaño de uno por uno, es decir, es una variable que constituye un único objeto. El número de bytes que utiliza el ordenador para almacenar la información son 8 bytes para cada uno de esos objetos y pertenece al tipo, la gran mayoría de ellos, de tipo double, salvo la cadena de caracteres, que tiene tipo carácter. Si queremos conocer en particular el tipo de la variable r2, 2, lo podemos hacer con la instrucción hus, que nos devuelven la misma información, pero solo para esa variable. Bien, ahora vamos, por ejemplo, a calcular una matriz, y a definir una matriz r, por ejemplo, que sea construida a partir de los cuatro valores que hemos dado antes. ¿Cómo se construye una matriz? Pues bien, entre corchetes se definen, en primer lugar, una a una las filas, y cada una de los componentes de una fila se separa o bien por un espacio en blanco o bien por una coma. Hemos construido la primera fila y pasamos a la segunda fila a través del símbolo punto y coma. Y ahora construimos la segunda fila, r sub 2, 2, espacio, perdón, r sub 2, 1, espacio, r sub 2, 2. Si no ponemos punto y coma al final, nos dará el resultado de esa matriz, que en concreto esta matriz representa un giro de un punto en el plano, en el plano XI. También puede representar el cambio de orientación entre los sistemas de referencia, cuando entre ellos aplicamos un giro, en este caso, de alfa grados. ¿Qué podemos hacer también? Pues bueno, operaciones relacionadas con matrices, pues podemos observar que sobre esa matriz podemos calcular la transpuesta, simplemente aplicando el peradeo coma, comilla, al final del nombre de la variable, podemos calcular la inversa de esa matriz r. Curiosamente, esta matriz es una matriz cuya inversa coincide la transpuesta, es una matriz que se denomina ortonormal, dado que tiene esa propiedad. También podemos incluso extraer de esa matriz un vector fila, un vector columna, para ello, escogemos en el nombre de esa matriz r, y entre paréntesis, podemos escoger una componente, un conjunto de componentes, y como en este caso quiero escoger la primera fila, lo que hago es especificar la primera fila separada por coma del número de componentes que quiero escoger en esa primera fila, todas. Especificamos todas con dos puntos, con el símbolo dos puntos, y obtendremos esa primera fila de la matriz r, lógicamente, matriz definida aquí. Si ahora quiero extrapolar y que obtener la primera columna, lo que haría es por contra seleccionar todas las filas, operador o símbolo dos puntos, separado por una coma del número de columna que quiero seleccionar. Y en concreto, hemos obtenido ese vector columna. Voy a hacer lo mismo. Para ello, si pulso la flecha voy a hacer lo mismo con la segunda columna. Para ello, si pulso la flecha del teclado, la flecha ascendente en el teclado, vemos que nos aparece el histórico de instrucciones anteriores. Yo puedo ir barriendo todas las instrucciones anteriores. En concreto, voy a coger la última y una vez selecciono la última voy a seleccionar la opción de columna segunda y me barro la columna segunda. Obviamente, hay gran cantidad de funciones. Todas esas funciones están almacenadas dentro de las librerías y aquí, en recursos, podemos buscar ayuda. En todo este tipo de ayudas tenemos. En documentación, podemos buscar la ayuda de todo relacionado con matrices dentro de MacLab. Aquí la ayuda es muy completa. Nos ceñimos al cuerpo o al kernel de MacLab. Todo esto son librerías, toolboxes y dentro de MacLab podemos, incluso en matemáticas, podemos ver en álgebra lineal funciones de análisis matricial. Todas estas son funciones predefinidas. Una que se suele utilizar muy menudo es calcular el determinante. También tenemos aquí dentro de funciones matriciales Tenemos también otro tipo de funciones aplicadas sobre matrices. En definitiva, aquí tenemos un conjunto de herramientas que nos permiten movernos dentro de la ayuda. Si en particular queremos buscar alguna ayuda dentro de la línea de comandos, por ejemplo, con el comando help, podemos decirle al entorno dame la ayuda de la función determinante. La función determinante devuelve lógicamente el determinante de una matriz cuadrada. Vamos a calcular el determinante de esta matriz cuadrada R y su determinante es 1. Si por curiosidad calculamos el determinante de esa matriz transpuesta, también es 1. Y si en concreto calculamos el determinante en la matriz inversa, en esta instrucción lo que estamos haciendo es llamar a una función cuyo argumento es a su vez otra función y dentro de esta última función tenemos nuestra variable definida R, vamos a ver que nos devuelve esta min 1. Incluso si le decimos que nos devuelva la inversa como coincide con la transpuesta, estamos aplicando primero la transpuesta y a su vez a ese resultado le estamos calculando la inversa que nos va a dar la matriz original cuyo determinante lógicamente también va a ser 1. Bien, pues en este momento vamos a grabar nuestra sesión y cuando digo grabar nuestra sesión vamos a grabar nuestras variables almacenadas en el espacio de trabajo dentro de un archivo para ello utilizamos la instrucción save y le damos el nombre del archivo vamos a guardarle con el nombre sesión 1 y la extensión que hay que darle es la extensión .mat es la extensión que permite almacenar variables en el entorno de trabajo en ese momento el archivo se va a guardar en disco y donde se va a guardar lógicamente es en la carpeta de trabajo que tenemos actualmente visible en esta parte derecha de la pantalla le doy a enter y en ese momento ya tenemos el archivo aquí ya creado bueno pues eso es todo por esta primera sesión en una segunda sesión avanzaremos más con nuevas instrucciones relacionadas con el cálculo matricial polinomios y funciones de alto nivel y promoción estructurada gracias eso es todo